y a Raúl Coronel. Bienvenidos. Ellos no son propiamente unos papás a toda madre, pero sí están en esa. Pero sí son unos papacitos, porque les daba un abrazo de bienvenida. Gracias. A los dos, ¿verdad, Mario? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes, Flor. Sabes que me encanta estar en tu programa. Y una vez más, y acompañado acá de mi queridísimo Raúl, y con este proyecto literal a toda madre que nos tiene tan contentos y tan entusiasmados. Muy felices, agradecidos con la producción de La Lumeza por esta gran oportunidad de representar estos personajes de estas grandes historias y que se atreven a hacer este tipo de historias que las están abriendo. Tú eres un policía. Un policía judicial, exactamente, un uniformado. Y bueno, no sé, es completamente limpio. Él intenta tener una familia. Aquí el conflicto de él es, quiere tener una familia y es aceptado por su familia, pero por la sociedad, obviamente, ahí está topando que quiere tener un hijo y todo este inconveniente que topa en la sociedad este tipo de personas. ¿Ustedes son una pareja gay? Sí. Casados por todas las de la ley. Lo cual creo que es uno de las primicias más importantes de esta historia y de la propuesta de papá toda madre de reinterpretar un poco el modelo o el esquema de familia tradicional. En todos los casos, en las cuatro familias protagónicas y en estos nuevos inquilinos que llegan a vivir a la privada, donde se desarrollan todas estas historias, creo que lo que se plantea es algo muy interesante, como este nuevo esquema de familia, este nuevo, y no nuevo, sino este modelo de familia en el que no necesariamente los estereotipos o como estamos acostumbrados a verlos, el rol de la mujer, el rol del hombre, se están intercambiando, se están distribuyendo y las responsabilidades, las obligaciones. Y, bueno, esta pareja en particular, dos profesionistas casados que buscan la paternidad y que se integran a este microcosmos que refleja, pues, la sociedad en general, la ciudad, el país, el universo, ¿no? Digo, el mundo en general de lo que tienen que enfrentar una pareja de esta naturaleza. Oigan, ahora, es una pareja gay, muy bien, porque Televisa va a contar una historia de amor al final del día, pero, ¿cómo tocar este tema en una telenovela que es completamente familiar, que de repente los niños, hoy en día los niños son muy abiertos, pero siempre existen como los papás, quizás, que consideran que este tipo de mensajes no deberían de estar en historias completamente familiares, que tienen la cercanía de los menores? Pues así, con mucha naturalidad, con mucho respeto. ¿Con censura también? No creo, y espero que no, porque creo que justamente... O sea, si van a haber besos. Sí, pues grabados están. Sí, grabados están. Lo hicimos, espero que lo pasen. Espero que no. Eso ya está hecho. Eso ya está hecho. ¿Se acuerdan que a Jaime Camila le quitaron los censuros? Sí, sí. Hemos evolucionado rápido. Yo creo, y lo novedoso, porque se ha levantado un poco la polémica alrededor de esta historia. Es la primera vez, no es la primera vez, obviamente, que se presentan personajes gays en una telenovela, pero sí es la primera vez que en una telenovela se presentan como familia. Como un matrimonio. Como un matrimonio, como una familia y como un eje, como eje de la sociedad, que es una familia, y creo que esa es la gran diferencia. No se plantea el conflicto de dos personas que están descubriendo su sexualidad o luchando a favor de su naturaleza. Son completamente están... Homosexuales y felices. Son dos hombres enamorados. Estamos contando historias. Y son dos personas que su historia inicia ya cuando están casados, ya como una familia, exacto. Y eso nunca se había planteado. Y menos en una telenovela. Y en un horario estelar y una historia estelar, eje de la historia principal. Y creo que, regresando a lo que me decías justo, ese es el reto. Presentarla con todo el respeto, con el profesionalismo. Obviamente estamos arropados por un equipo de profesionales, escritores, directores, Lalo, todos, que están haciéndolo de una manera excelente y nosotros asumiéndolo con una responsabilidad importante porque lo que pretendemos hacer es justo eso, ser un reflejo de la sociedad y un reflejo lo más fiel posible. Personajes de carne y hueso. No caricaturizar. Porque estos personajes generalmente han sido muy caricaturizados en la televisión. Han sido hasta motivo de escarnio. Y ahí nadie pone objeción y dice, oye, ya dejen de burlarse, por favor, de una persona. No. Y ahora parece ser que a la hora de ponerlos en un esquema completamente, no quiero decir normal, sino común y corriente, entonces es cuando hay como este... Sí, todo este tipo de... ¿Y cómo van a ser recibidos en esta colonia? Porque tú eres el que da el primer paso para ver si se está rentando ahí. Sí, sí, sí. Bueno, es muy extraño. Los niños, dentro de esta privada, los niños te ven y es como completamente normal. Aquí tenemos un conflicto con... Son dos personajes, ¿no? Más o menos. Que, bueno, obviamente, como familia tradicional, tienen estos topes... Ajá. Y llaman, y su... Sí, exactamente. Y, bueno, interpretando a estos personajes, de verdad te das cuenta que sí pasa esto en la sociedad. Y es algo que es muy raro que ahorita, por decir, ha habido páginas web que quieren o dicen que levantar firmas. ¿Y cómo no levantan firmas sobre temas o violencia de verdad en la televisión? Para que no salgan en la televisión. Sí, es como miedo a... Les voy a decir algo. Yo soy madre de familia. Claro. Tengo un hijo de seis años, otra de doce. Y a mí me parece importantísimo... Claro. ...que los niños entiendan esto que estamos viviendo. Así es. Y que aprendan a respetarlos. Eso es. ¿No? Como respetan a una pareja heterosexual. Totalmente. Que respeten a las parejas homosexuales. Totalmente. O sea, no tenemos que escondérselos. No, al contrario. No tenemos que señalarlo. Al contrario. Esto es educación. Y los míos tienen que aprender a que así es. Oye, pero que triste es hablar con verdad, ¿no? Es hablar con verdad. Es ser honestos y ser... Sí, me ha llamado mucho la atención que compañeros de ustedes han recibido la noticia. Han subido felicitándolos, ¿sí? Sí, claro. Eso es muy padre. Por supuesto. Estaba viendo, por ejemplo, Felipe Flores. ¡Ay, qué bueno! Pero vaya sinceras las felicitaciones, ¿no? Porque además eso, exacto. Tus hijos se van a enfrentar a esto mañana en la escuela. Sí, está en todos lados. O lo mejor un compañero de la escuela tiene dos mamás o tiene dos papás. Y entonces no le va a hacer ruido si obviamente en su casa se le habla con verdad. Generalmente ponen como por delante este argumento de los niños y los niños y los niños y los niños. Los niños verdaderamente ni cuentan. Exacto. Oiga, pero esto de las firmas, ¿dónde empezó a pasar o cómo? Hay una página, una asociación, creo que en España, que se llama Citizen Go. Y generó una petición de juntar firmas para sacar la telenovela del aire. Ni siquiera en nuestra historia. Por eso es tema de la parte. Y nosotros pueden y salimos al aire. Exacto. Entonces, bueno, gracias por la publicidad. Oye, pero aparte España. Imagínate, pues sí. En España es como encontrarte a, no sé, cualquier persona. Claro, de hecho, Sergio Mur, que está con nosotros en el elenco, me decía, ¿de verdad esto es algo extraordinario? Haber sido en México, pero podrían haber ahí disfrazado que es en España. Procurar lo que habría sido de aquí mismo, de haber surgido. A lo mejor, a lo mejor. Y es importante, qué bueno. O sea, digo, no estamos en contra, obviamente, ni de la polémica, ni de que haya personas que cuestionan o estén en contra. Al final del día, en la historia, existen varias parejas que tienen este conflicto. Por ejemplo, la pareja que hace Barreto con Michelle González, que mucha gente podría criticar el que un señor ande con una chica de 30 años más joven que él. En fin, lo que decías, ¿qué pasa en esta privada? Lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, que hay personas que están en contra, que tienen argumentos a veces absurdos, porque no entienden. Pero puedes estar en contra de una pareja heterosexual que se violenta. Totalmente. O que violenta a sus hijos. No, o sea, así es. Así es. Así es. ¿Por qué señalar a dos personas a una pareja homosexual? Pero aparte, yo sí creo que, por ejemplo, hay parejas homosexuales que sí, en lugar de sumar, podían destruir. O sea, el planteamiento de tu personaje es una pareja estable, pero conozco, yo soy homosexualamente abierta, y conozco mucha gente que son demasiados promispos. No le puedes dar una estabilidad a un pequeño. En el caso de ustedes, por lo que percibo, va a ser una pareja... Sí, claro. Una pareja de ejemplo. Sí, sí, claro. Y como en cualquier otra pareja heterosexual, que puede haber parejas que dices que en su vida se les ocurra tener hijos esos dos, porque pobres eran las criaturas. O madres que abandonan hijos, en fin. ¿Se acuerdan cuando Menestela Carrillo vine y era un personaje... ¡Maldito! 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 ¿Cómo es posible que este tenga enfrente a unas criaturas que no son suyas? ¡Aguas! O sea, ¿sí se besan? ¡Sí! O sea, sí, ya lo probaste y tú... ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Me encanta que se... ¡Ah, yo quería decir, me encantan los dos! No, 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 ese no... Sí, además estamos tan acostumbrados a ver cosas en la televisión que verdaderamente me parecen alarmantes. Exactamente. Tanta violencia. Cuando vino Miguel Ángel Silvestre, te voy a hacerle... También la misma pregunta que él estaba haciendo con Poncho Arrera. Con Poncho, en César. Y vaya, vaya, todo tan normal, tan... Y eso sí está fuerte, porque es otra cosa, ¿no? Nosotros sí en la televisión, exacto. Si queremos niños inteligentes y gente inteligente, tenemos que hacer televisión inteligente. ¡Claro! Y si queremos niños respetuosos y amorosos, en un mundo que está pidiendo a gritos, los feminicidios en esta ciudad están a la orden del día, los asesinatos, los crímenes de odio contra la comunidad, y no solo contra la comunidad LGBT, contra cualquier, mujeres, niños, en fin, gente que rompa con lo que la gente piensa que es o debe de ser, creo que estamos en un buen momento para abogar por el respeto, punto, la igualdad de la justicia. ¿Qué opinan ustedes? Hashtag abriendo la conversación, nos vamos a la parte, regresamos. ¿Y cuándo ya salen? ¿No van a creer que son míos? Bueno, nos pregunta, por ejemplo, Judas Salomón, dice, oye, pregúntale a Raúl si es gay o no. No, no soy gay, tengo mi chica y tengo un hermoso de dos años. Y sí, yo con una visión del antro, con una mujer ahí, dándote unos manos. Bueno, es que normalmente todavía estamos en este punto en donde creemos que si los actores hacen personajes gays, son gays. O sea, perdón, estamos en pañales. Oye, no tendría nada de malo que fueran gays, pero bueno, es una pregunta obligada. Si no te dan un Oscar como a Tom Hanks y a Jared Leto y a Matthew McConaughey, ¿no? ¿Qué más, Gabriel? Bueno, nos pregunta Novel Lounge, justamente, pues, ¿a qué saben los besos de Raúl? Son actores. Chocolate. ¿Es difícil para un actor o es igual que pensar a una mujer? Es, bueno, para mí, perdón que te haya interrumpido. Para mí, creo que ha sido más difícil que me den un balazo en la cabeza y me vuelen la tapa de los sesos o tener que hacer una escena donde mato a alguien. Ok. Que darle un beso a una actriz o a un actor en este caso. Ok. Eso sí ha sido para mí de... Sí, claro, es más complicado, claro. Más difícil. Soltar un balazo, sí. Daniel, dice, es verdad, cuando el gay se presenta en televisión de forma vulgar y burlonamente, es bien recibido. Es importante este cambio, presentar a un homosexual como es en realidad. Exacto, ¿no? Es que si los llevan al cliché, es como exactamente, los ven ahí y dicen, ah, no, está bien así. En cambio, ven a dos hombres enamorados y les causa ruido, no sé por qué. Y eso es lo que se me hace más loco, ¿no? Igual lo de las escenas de un beso, son dos hombres dándose un beso, razón de labios. Y ves a un hombre golpeando a una mujer y se les hace normal. O a un chavo volándose la cabeza y lo pasan. ¿Por qué? Porque están... Unas escenas muy explícitas de sexo. Exacto. O ya, 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 o ya. Sí, todo, y, eh, y todos dicen esas cosas. Claro. Eh, los fans de Pedro Prieto dicen, a veces las parejas homoparentales son las que más estabilidad tienen, más que una familia de papás heterosexuales. Me gusta que haya una historia incluyente con estos temas. Ah, qué padre, qué padre que la gente tiene. Exactamente. Luego hay un argumento por ahí que dice, ¿no? Que niños que crecen obviamente con dos papás o dos mamás, pues, tienen el riesgo, obviamente, que los van a convertir o contagiar. Y digo, entonces, no habríamos sexuales porque todos nacimos de parejas heterosexuales. Entonces, eso evidentemente no es un argumento válido. Sí, válido, válido. Exactamente. Y bueno, hay tantos casos ahorita de... Hay una canción bien padre, ni al caso, pero solo... Hay una de Barney, de Barney, que se llama La Familia. Y el concepto de la canción es que la familia, el cariño de la familia es amor, todas son diferentes, pero la mía me gusta a mí. Exactamente. Y se refiere que... Y dice, ninguna es igual. No, así es. Pero el concepto de familia es uno solo. Cariño, amor, solidaridad. Pero hay familias con mamá y papá. Pero hay familias con abuelos. Exactamente. Pero hay familias solo con mamá o solo con papá. O con la jaula de las locas, ya ves, también está diciendo. O hay familias con papá, papá, ¿no? ¿Y cuántos años tiene la jaula de los locos? Cuántos años, no. Pero ahí sí te pone un homosexual súper... Porque sí es, porque sí es. Pero también puede ser... Porque él es, así hay. Hay homosexuales, así hay. Pero totalmente, así es. Claro. O sea, es la estrella de la gama de personalidades de la gente. ¿Qué es el tema, por ejemplo, que a mucha gente le genera la marcha del orgullo, no? Que vas a la marcha del orgullo y ves a muchas vestidas con las chichis de afuera y una pareja gay normal. Pues como que sí. Digo normal, porque los puedes ver en el súper y no puedes ver. Gabo Zapata. No. Gabo Zapata. A mí lo personal sí me irrita. Gabo Zapata. A mí Gabo sí me irrita. Sí, sí, sí. Para ver chichis de afuera. Bueno, pero no es esa realidad la que están mostrando ahora en la novela, ¿no? No estamos en ese punto. Aquí es una familia. Sí. Exactamente. Aparte se vuelven aspiracionales, creo, sus personajes, ¿no? Porque es como una pareja gay estable. De los más estables creo de la privada. Yo creo que somos los que menos problemas tenemos. Los más estables de la privada ayudamos a todos. Qué padre, qué padre. Entonces a partir de mañana ya estaremos viendo esta historia. A partir de mañana salimos al aire y estamos muy emocionados, muy ilusionados y comprometidos con hacer esto con mucho respeto, con mucha dignidad, con mucho amor y sin ganas de ofender obviamente a nadie. Claro, con mucho respeto. Tampoco en una estrategia publicitaria ni para subir el rating, no necesita la telenovela. Afortunadamente desde el primer día que salió al aire está en los primeros lugares de rating en el canal. Entonces, y no hay necesidad, no hay necesidad de usar esto ni tampoco de colgarse de ciertas cosas para hacerlo. No, de verdad creo que honestamente los escritores y los productores están haciéndolo desde un lugar honesto y para presentar esta y todas las distintas familias que están ahí y generar y proyectar mensajes positivos. Estoy seguro que conocías a Maru Dueñas. Sí, cómo no. Yo sé que están de luto, pero me gustaría escucharlos. Pues una tragedia, sin lugar a duda. Una tragedia que creo que a todos nos pega muy fuerte. ¿Y ustedes viajan en esas camionetas? Eso estaba a punto de decir, todos los días salimos a trabajar, a hacer lo que nos gusta, a hacer nuestro trabajo y nos subimos y nos vamos a locaciones y vamos y venimos y hacemos y pues nada, lecciones de vida que pues la vida es hoy. Yo creo que esto vamos a aprender todos, ¿no? Todos los que usamos ese tipo de transporte, aprender a usarlo de otra manera. Bueno, esto fue un accidente. Maru seguramente la conoces, pues hacía mucho teatro. Sí, claro, sí, yo compartí con él escenarios en Cats, cursos, una gran amiga y una pérdida. Una pérdida cuando en mi caso me enteré y se me rompí rurísimo. Creo que todos seguimos en Cats, ¿no? Sí, sí. Todos los accidentes, estos momentos tan inesperados, tan trágicos de verdad. Y eso, sobre todo dentro de, decirlo, horas de trabajo, haciendo una telenovela, regresando de trabajar. Es, pues es eso, es la vida, que no se nos olvide que estamos un ratito, que tenemos que vivir la vida lo mejor posible, porque uno todos los días sale a trabajar y con el favor de Dios regresamos a nuestras casas sanos y salvos, porque acá no. Oye, Raúl, y por otro lado, ¿qué onda con Solo para Mujeres? Pues ahí encuerándome. Porque aquí Alma llegó orgasmeada, ¿verdad? Literal, y digo, ay, es que Raúl, que no sé. No sabes, yo me sentí a penar, y dije, ¿pero cómo? No, fíjate que nos fue muy bien. Me encantó tu respuesta, ahí encuerándome. Ahí encuerándome en el escenario. No, de verdad es increíble, yo me la paso re bien, disfrutando con los amigos, sigue una gira por Estados Unidos, y, pues, cuando tengan la oportunidad de ir a verlos, se la pasan increíble. Tengo una escena ahí de cama que aquí no la puedo olvidar, no me puede ver con los mismos ojos. Que lo que estamos haciendo en televisión es un chiste a lo que hacen señores de teatro. Exactamente. Y buenas críticas, creo que yo me la paso increíble. No vas a poder hacer la gira en Estados Unidos, porque estamos haciendo la gira. Exactamente, por eso somos varios en el elenco y las funciones que pueda, me lanzo. Porque ¿cuándo termina, papá, tu madre? Perdón, Carlos. Hasta marzo. O sea, todavía les queda un buen trecho de grabación. Todavía nos queda un rato, sí, sí, sí. Oye, ¿y nunca te ha pasado un oso en el escenario ahorita en esta gira? Sí, eh... Que te traiciona el cuerpo, le piques el ojo a alguien y ¡ah! ¿Había? Fíjate que en la escena de la cama... Él dijo que 22, y que 22 puntos altos, por eso no se quedó en los centímetros. Por medio centímetro me faltó, para el protagónico. Ya nos sonrojamos los demás. Ahora sí se sonrojaron. ¿Pero sí le has picado el ojo a alguien o no? Fíjate que en escena... Por eso me preguntan mucho de la estrella que tengo en el abdomen. Es para... Cuando las mujeres se portan bien, se lo ponemos en la frente. No, de verdad. Ha sido increíble. Ahora sí van a juntar más firme. Ahora sí, para que quiten el show. Y no, no me ha pasado ningún accidente. Creo que lo disfruto y lo hago con mucho respeto a las personas que subo del público a la escena de la cama. Con todo el respeto del mundo. Pero bueno, uno tiene que disfrutar ahí también. Uno tiene que ganar. De plano. Ay, Andy. Ay, Andy. ¿Qué te pregunto? Yo no, señor. Yo, 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 yo. Bueno, tú me conoces en el escenario y yo no me he despojado. Ropa, canto, bailo. Mentiras, el musical. Andy va a estar con Laura Florian. Nos acaba de decir la huida. Sí. 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 Por supuesto, Laura me hizo el honor de invitarme a cantar con ella en el Lunario este miércoles 15 de noviembre. Hacer un dueto increíble para mí. Es un honor. Conozco a Laura desde hace muchos años. También los quiero invitar este 30 de noviembre. Voy a estar en el Teatro Milán en las noches con Monina Mistral. Este espectáculo que hace Montserrat Marañón. Bueno, el jueves 30 de noviembre voy a andar. Ya los boletos están a la venta. Y muy bien. Y que no se pierda la noche. Y no se pierda el papá toda madre, pero está toda madre. Ocho y media de la noche, canal de las estrellas. Gracias a Raúl Coronado y a Andy. Gracias. Les damos un aplauso. Estamos despidiendo y efectivamente José José fue sometido a una cirugía que consiste en extirpar la cabeza del páncreas, los ganglios linfáticos cercanos a ella, la vesícula biliar y parte del dúo de ellos. Entonces, bueno, estaremos pendientes. La cirugía se llama duodenopancreatectomía. Esa es la cirugía que tuvo hoy el maestro José José. Deseamos que todos le hayan salido muy bien. Y mañana le estaremos informando. Gracias, María. Nos vemos. Qué gusto estar con ustedes. Hasta mañana con más información. Terminamos el lunes. Gracias, chicos. Qué gusto tenerlos aquí. Con muchas estrellitas. Ya nos vamos. Gracias.